¡Veamos qué tenemos aquí! ¡Oh, escógeme! ¡Me escogió a mí! ¿Cuál será la palabra que estoy buscando? ¡Me masticó! ¡Mírate! ¡Solo quería ayudar! ¡Ah, sí! ¡Un círculo perfecto! ¡Y gira! ¡Ups! ¡Ay! ¡Mi rodilla! ¡Vaya! ¿Cómo sucedió esto? Lo arreglaré. Estarás como nueva. ¡Listo! ¡De vuelta al trabajo! ¡Gracias, amable señora! ¡Y a girar! ¡Ja, ja! ¡Estos estudiantes son geniales! ¡Veamos otro! ¡Wiii! ¡Me gustan los círculos! ¡Ay! ¡Me duele la cabeza! ¿Eh? ¿Se secó? ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¿Dónde? ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Mi gorra! Lo dejaré descansar. ¡Listo! ¡Ahora tengo que engramparlo! Me temo que eso no pasará. ¡Oh! Todavía está suelto. Se acabaron las grapas. ¡Claro que sí! ¡Viejo! ¡Oh! ¡Ya sé! Tengo algunas extra. ¡Cómete esto! ¡Listo! ¡Como nuevo! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! Necesito programar un recordatorio para el examen. ¡Nueve AM en punto! ¡Lo pondré en la cartelera! ¡Vamos! ¡Pégate! ¡No puedo! ¡Por el amor de Dios! ¡No sirve para nada! ¡Entonces perteneces a la basura! ¿Dónde estaba? ¡Ayuda! ¿Qué? ¡La página está rota! ¡No me hables! ¡Ya sé! ¡Lo pegaré! ¡Hola, chicos! ¿Qué pasa? ¿Por qué las caras largas? ¡Ahora péguense! ¡No! ¡Ew! ¡Muy bien, tontos! ¡Lo pidieron! ¡Ustedes estarán más unidos que nunca! ¡Listo! ¡De nada! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ahora, mi poderosa pluma! ¡Pongámonos a trabajar! ¡Sí! ¡Vamos con todo! ¡Y listo! ¡Gracias por tu servicio! ¡No! 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 ¿Pero qué? ¡Está goteando! ¡Oh! ¡Tengo que limpiar esto! ¡Qué desastre! ¡Ah! ¡Hace frío! ¡Ah! 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 ¡Enseguida! ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¡Creo que necesitas otro! ¡Ah! ¡Eso está mejor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dónde está mi mochila! ¡Aquí tampoco! ¡Quizás esté debajo de la ropa! ¡Aquí está! ¡Hola! ¡Genial! ¡Tengo que empacar los libros! ¡De vuelta a la escuela! ¡Oh! ¡Eso es pesado! ¡No importa! ¡Arriba! ¡Vámonos! Sí, esto necesita sombreado. ¡Espera! ¡Eso no es lo que quería! ¡Lo borraré! ¡Hola a todos! ¡O debería decir adiós! ¡Listo! ¡Lienzo en blanco! ¡Empecemos de nuevo! Bueno, estudiantes. Tenemos un libro nuevo. Por favor, échenle un vistazo. Aquí está. Solo sean cuidadosos. Oye, mira esto. ¡Vaya viejo! ¡Eres salvaje! ¿No es una obra maestra? Está bien. Mi turno. ¡Eso es! ¡La historia apesta! ¡No! ¡Ahí viene! Bueno, chicos, ¿les gustó el libro? ¡Oh! ¡Lo arruinaron! ¿Qué voy a hacer con ustedes? Ah, tengo mucha tarea. Será mejor que la haga. ¡Dios! ¿Se supone que debo saber esto? Oye, esto ayudará. Y luego lo sumamos y lo dividimos entre tres. Luego obtenemos la raíz cuadrada de la misma, que es... ¿Qué es...? ¿Qué sucedió? ¡Oh, no! ¿Batería baja? ¡Vamos! ¡Funciona! ¡No tiene caso! Debería descansar un poco. Duerme bien, supongo. Lucas está a punto de comer unas papas con ketchup. ¡Listo! ¡Aderezo! John está a punto de tomar un chocolate caliente. ¡Qué lindo baño caliente con muchas burbujas! ¿Qué? ¡No, no! John se dejó el malvavisco. ¡Qué frío! ¡Qué frío! Emily está comiendo M&M's. ¡Aquí! ¡Tómame! ¡A mí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Miam, miam! ¿Cuál tomará después? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¿Yo? ¡Wii! ¿Quizás ahora es el momento del azul? ¡Sí, sí! ¿Eh? ¡Oh! ¿Sólo quedan azules? ¡No los quiero! ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¡Quédate con nosotras! ¡Ja, ja, ja, ja! Megan mastica chicle en clase. ¡Pero ya no es dulce! Tal vez sí. Lo dejo aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Toma! ¿Tienes una cita romántica con tu novio? ¡Ah! Algo se te atascó en los dientes. ¡Je, je, 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 je! ¿Ah? ¿Aquí? Veamos si a ese brócoli le gustan los palillos. ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Oh! ¡Listo! ¡Mucho mejor! Joshua está tomando un refresco. Pero no es saludable para sus dientes. Creo que este no está tan fuerte. Lo dañaré aún más. ¡Toma esto! ¡Se siente raro! ¡Masticaré chicle! ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Lo destruiré! ¿Qué? ¡Licencia! ¿Por qué? ¡Vete! ¡Ahora es mi turno de arreglarlo! ¡Mucho mejor! ¡Oh! ¡Oreos! Ya se están divirtiendo bailando juntos. ¡Oh, sí! Voy a tomar una. ¡Oh, no! ¡No te vayas! ¡Niam, ñam! ¡Esta es la parte más deliciosa! Esto es incómodo. ¿Qué pasó? Estás todo mojado. ¿Baile? Quizás no. ¡Oh! El chef está a punto de cocinar un delicioso bistec. Pero primero tiene que recibir un buen masaje. ¡Se siente maravilloso! ¿Eh? ¿Qué sucede? ¡Aquí viene el tenedor! ¡Oh! Ahora hay que cocinarlo. ¡Caliente! Pamela está preparando la cena. ¿Qué es este lugar? ¿Zanahorias? ¡Hola, amigos! ¿Dónde estamos? ¡Oh, aquí hay un buen ambiente! ¡Ahora agregamos cebolla! ¿Qué tal, chicos? ¡La música está de locos! ¡Y guisantes! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! Solo un poco de sal. ¡Qué gran fiesta vegetariana! Lucas vio un poco de chocolate blanco en la mesa. Oye. Sí, tú. Ven aquí. ¿Te gusto? ¡Sí! ¡Solo uno! ¡No! Ven aquí. ¡Mírame! ¡No! ¡Solo un poco! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Me iré! ¡Llévanme! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Delicioso! Nadie dice desayuno tardío del domingo como un delicioso croissant. ¡Oh! ¡Excitante! ¡Oh! ¡Mmm! ¿Eh? ¡Ah! Pero el horno se está calentando. ¡Ah! ¡Ah! ¡Caliente! ¡Uf! ¡Se detuvo! ¡Ah! ¡Mis manos! ¡Y mi cara! ¡Ah! ¡Déjame salir! Ahora es el momento de una porción de pizza. ¡Oh! ¡Qué bonito lugar! ¡Uf! ¡Crema de chocolate! ¡Delicioso! ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Siempre has querido ver qué hace la comida cuando cierras la nevera? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ve! ¡Sí! ¡Me están llevando! ¡Ah! 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 Y la cerraron. Y lo cerraron. ¡Cerrado! ¡Oh, no! ¿Quizá sea mi turno? ¡Ja, ja! ¡Soy yo! ¡Ah! ¡Oh, demonios! ¿Cuánto tiempo ha pasado la salsa de tomate allí? Quizás... ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Llévame! Bueno, al menos está fuera de la nevera. Las verduras están a punto de ir a la olla. ¡Hola! Todo listo para bucear. En el agua. El turno de las cebollas. ¡Oh! ¡Esto da miedo! ¡Hagámoslo! ¡Oh! Y brócoli. ¡Mi hora de brillar! Uno. Dos. ¡Y listo! Todas las verduras obtuvieron premios por sus espectaculares actuaciones. Parece que Jenny está escondiendo algo. Ahora es mi oportunidad. ¡Oh, sí! La clase se puso más divertida. ¡Qué paleta tan deliciosa! ¡Oh, sí! No me inscribí en esto. ¿Qué pasa? ¡No me inscribí en esto! ¡Despejado! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Pruébalo! ¡Asqueroso! ¡Qué asco! ¡No más caramelos para mí! Adam está emocionado por su cita. ¡Hola! ¡Hola, preciosa! ¡Adam! ¡Tu aliento apesta! ¡Hola! ¡Hora de besos! ¡Espera, Ajo! ¡Para! ¡Muajajaja! ¡Ya sé! ¡Toma! ¡Mastica chicle! ¡Hola a todos! ¡Chicle al rescate! ¡Llévate tu cara maloliente a otro lugar! ¡Nocleado! ¡Tadá! Parece que estamos bien. ¡Ven aquí! ¡Qué gracioso! ¡Será mejor con más sabor! ¡Perfecto! ¿Quieres uno? ¡Toma, disfruta! ¡Lo haré! ¡Hola! ¡Hola! ¡Búsquese otra boca, señorita! ¡Yo llegué primero! ¿Qué pasa? ¡Mi boca está en guerra! ¡Toma, bebe esto! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, bueno! ¡Oye! ¡Ja! ¡Perdedor! ¡Ja! ¡Eso es feo! ¡Consigan un cerebro, perdedores! ¡Hora de darme un capricho! ¿Qué tenemos aquí? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oye! ¡Soy yo! ¡Oh! ¡Escógeme! ¡Esto funcionará! ¡Chop, chop, pepino! ¡Y adentro! ¡Qué bebé! ¿Qué es eso? ¡Te tengo! Jess está haciendo una ensalada. ¡Por supuesto que estoy mejor! ¡Estoy verde y creciente! ¡Ah! ¡No! Este parece uno bueno. ¡Oye! ¡Espera! ¡Mi sombrero! ¡Ya es suficiente! ¡Me estoy congelando! ¡Estás casi desnuda! ¿Qué es una película sin bocadillos? ¿Quieres? No, gracias. Yo tengo el mío. ¿Quién no ama las paletas. ¿Quién no ama las paletas? Pero nadie ama los caramelos ruidosos. ¡Música para mis oídos. ¡Música para mis oídos! ¿Podrías parar con eso? ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Me voy! ¡Qué grosera! ¡Mmm! ¡No puedo esperar para comerlos! ¡Oh, oh! ¡Parece un hueso duro de roer! ¡Ronda de vencidas! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ja! ¡Tú pierdes! ¡Yo gano! No tan rápido, chico duro. No hay problema si obtengo ayuda adicional. ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Te tengo! ¡Oh, no! ¡Este está inconsciente! ¡Vamos! ¿Así? ¡Delicioso! Vicky está comiendo sushi. Pero el sushi sabe karate. ¡Ja! ¡Ya! ¡Esto es complicado! ¡Ya! 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 ¡Oh! ¡No puedo! ¡Ahora sí te tengo! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¿Qué? ¡Mmm! ¡Pegajoso! ¡Ah, sí! ¡Limpio! ¿Qué estás mirando? ¡Muy bien! ¡Buen trabajo, Vicky! ¡Cosquillas, cosquillas, cosquillas! ¡Ella! ¡Bip, bip! ¿Cómo es eso? ¿Qué está pasando aquí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Esto es una locura! ¡Sé qué hacer! ¡Prepárense, holgazanes! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te atraparé! ¡Ah! ¡Me encantan estos caramelos! ¡Sí! ¡Un toque de verde lima servirá! ¡Maravilloso! ¡Esto es arte moderno! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Es hora de las selfies! ¡Jovencita! ¡Tú y tu caramelo otra vez! ¡Lávate! ¡Pero, papá! ¡Sí! ¡Sin peros! ¡Oye, tú! ¿Este es tu arte? ¡Sí, señor! ¡Límpialo! ¡Más rápido! ¡Mmm! ¡Esto es delicioso! Aunque quisiera un poco de especia. ¡Oh! ¡Alguien me llamó! ¡Nos divertiremos, amigo! ¡Prepárate para el impacto! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Fue divertido! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Oh, no! ¿Qué podemos... ¡Ah! ¡Leche! ¡Tú! ¡Tú te arrepentirás de esto! ¿Qué te parece esto? ¡Apúrate! ¡Está ardiendo! ¡Gracias! ¡Es hora de vengarse! ¡Mmm! ¡Mejor! ¡Vamos! ¡Vamos a encerrarte! ¡Dios! ¡Nunca volveré a hacer eso! ¡Ah! ¡Estoy agotada! ¡Oh! ¡Cacao! ¡No me importa si lo hago! ¡Y como toque final! ¡Perfecto! ¿Qué fue eso? ¡Soy yo! ¡El hada de los malvaviscos! ¡Ten! ¡Necesitas calentarte! ¡Mi dulce amiga! ¡Luces! ¡Guau! ¡Y un poco más de azúcar! ¡Aquí tienes! ¡Estoy en el cielo! Megan trajo algo de su propia cosecha a la escuela. ¡Manzanas! ¡Aléjate de mí, nerd! ¡Manzanas! ¡Manzanas! ¡Su maestro tampoco está impresionado! ¡Esa barriga definitivamente no vino de comer manzanas! Pero, ¿por qué Gina luce tan sospechosa? ¿Tienes lo que te pedí? ¡Es un placer hacer negocios contigo! ¡Sé lo que quieres! ¡No se lo diré a nadie, señor! ¡Esto nunca sucedió! ¡Esto nunca sucedió! ¡Mientras Megan está lista para la clase, Gina se está preparando! ¡Un cuaderno y unos rotuladores son imprescindibles para todo el mundo! ¡No se lo haría! ¿En serio? ¿Este también? ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Qué lamentable! ¿Quizá puede ayudar? Necesitas rotuladores y pegamento caliente Apila los marcadores uno encima del otro en forma de cuadrado Luego, agrega un trozo de fieltro por debajo ¡Y ahí lo tienes! ¡Una hermosa caja de marcadores! Aquí tienes, Gina ¡Guau! ¡Eso es genial! Acabas de hacer mi día ¿También necesitas algo para escribir? ¡Gracias! ¡Qué gran equipo! ¡Hola, Kaboomers! ¿No fue muy divertido? Si te gustó nuestro video, no olvides darnos me gusta y suscríbete a Kaboom para ver más historias increíbles como estas Mientras tanto, disfruta de nuestra brillante selección de bloopers Son como nuestra cereza en el pastel ¡Estén atentos y nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!